Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Comparsa Golondrinas es un proyecto que nace entre un grupo de vecinos de la comunidad maipuense y que seleccionó el barrio Villa Vanelli para proponer la idea. De esta manera comienza a gestarse una nueva comparsa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo para que los niños y niñas puedan integrarse a los espectáculos del carnaval. El proyecto nace de un grupo de personas que nos gusta todo esto, que es brillo, color. Y bueno, nacen un grupo de amigos y buscábamos un barrio y nos gustó Villa Vanelli. Presentamos la propuesta y gracias a Dios aceptaron y bueno, acá estamos trabajando. Después se puso Cultura también a trabajar con nosotros y bueno, estamos en un proyecto. La idea es trabajar con chicos de 4 a 12 años y enseñarles que se puede bailar, se puede divertir, se puede pasar bien. También enseñarles compañerismo a respetar sus lugares y que hay un lugar para bailar, que hay obligaciones de venir a ensayar y todo el tema. Así que bueno, un proyecto muy lindo. Bueno, los días que ensayamos son los viernes y sábados de 6 y media a 8 y media en Plaza Alvarado. La idea por ahora, ensayamos todos en un solo grupete. No van distribuidos los lugares. Sí empezamos a tratar de hacer una coreografía. Tenemos el tema de nuestra comparsa que fue cedido por Beatriz Auriguiberri y Rocío Andrada. Nos han hecho un tema alegórico a la comparsa que nos nombra, nombra a Villa Banel y nombra a Maipú. Y hay un eslogan en ese tema que dice que solo se trata de soñar y soñar. Y lo que yo les cuento siempre a los chicos es, si uno desea algo, con soñar y trabajar y luchar se llega a ese proyecto. Mirá, la cantidad de nenes que tenemos hasta ahora son casi 50 nenes. El tema de la incorporación, tenemos nenas principalmente en listas de espera por el tema de los materiales. El presupuesto que teníamos no era muy elevado, entonces tenemos pocos materiales y queremos que salgan todas vestidas iguales. No hay una que lleva más que la otra. Ahora, sí va a llevar, la única que lleva plumas grandes, pavos reales, es nuestra reina, Bárbara Montes de Oca. Que gracias a la fiesta del carnaval va a representar a los dos lugares, a la sede de Villa Baneli y a la comparsa Golondrinas. Bueno, las vestimentas se resolvió por ahora. Este año el tema va a ser pintando sueños. Va a haber una señora de Maipú que yo siempre quise que bailara con nosotros. Por suerte nos dijo que sí, va a ser una gran pintora. Y vienen estas Golondrinas a jugar en su paleta y hacer la mezcla de colores. Entonces este año hemos buscado que la mezcla de colores sea muy impactante, que sea linda, igual en la vestimenta de los varones. Y bueno, la idea es jugar con los colores. Ya el año que viene tendremos escuadras y tomaremos un tema y se verá lo que se hace. Sí, Percusión se incorpora gracias a la gente de cultura que nos ofrece talleres y entre esos talleres que nos ofrecía estaba Percusión. Así que estamos contentos con Fran que está trabajando en la sede de Villa Baneli los miércoles y sábado de 17 a 19. Con algunos instrumentos que nos cede la municipalidad o el municipio y otros instrumentos que nos han donado, que nos han regalado. Así que están, bueno, arreglándolos los que nos donaron y trabajando y también yendo los sábados al barrio Alvarado, al cual tengo que agradecer mucho. Porque nosotros en nuestro barrio no tenemos ni calles asfaltadas ni veredas para poder bailar. Así que Alvarado nos presta el barrio y ahí los van a ver a Fran ensayando con los chicos. Sí, la idea es que el resultado se vea, lo del taller de Fran se va a ver el sábado y el domingo que hacemos la presentación en Maipú. Y bueno, espero que les guste a todos y está puesto nuestro corazón ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio de Maipú continúa con el plan de hormigonado y recondicionamiento de calles de diferentes barrios de la ciudad. En el transcurso de esta semana se terminaron de construir 130 metros correspondientes al pasaje Subiaurre entre Alcina y Boulevard Sarmiento y 100 metros correspondientes al pasaje Los Álamos entre Alcina y Boulevard Sarmiento. Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando en la zona que en este momento están ustedes viendo, que es Subiaurre, por ejemplo, que ya la tenemos terminada, la hicimos dos días la semana pasada y estamos haciendo ahora Los Álamos. Son dos cuadras y que se juntan con Rivadavia. Nos falta la última parte, que es la conexión con Rivadavia. Y bueno, hoy, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y también estamos trabajando, esta nos queda por supuesto pendiente, aquí la del Pinar, también nos queda pendiente para hacer, lo que pasa es que para evitar problemas de circulación y de complicación en el circuito, una vez que nosotros habilitemos Subiaurre, vamos a completar con las que nos están faltando acá en este barrio. También estamos trabajando en el parque industrial, hoy estamos haciendo cordón, ya que lamentablemente no hemos podido hoy tirar hormigón. Lo único que hemos podido hacer es desagotar con bomba las calles que tenemos con agua y esperar que el tiempo nos ayude para mañana y ver cómo seguimos. En el parque nosotros tenemos 200 metros de ambas manos, nosotros ya hemos hecho una mano, o sea, hemos hecho 220, 260 metros por 350 de ancho, que es una mano. Ya se está pisando, así que bueno, hoy estamos haciendo cordón. Si mañana las condiciones del piso de otra mano nos permiten, vamos a preparar los moldes para ya completar la segunda mano y dejarlo terminado. Bien, ahí nosotros hemos terminado ya de casi todos los trabajos, nos falta solamente conectar el alumbrado público, que estamos esperando de recibir los brazos para poner el alumbrado. Después, bueno, la calle que la terminaremos en los próximos días, pero ya está consolidada y está firmada. Y bueno, el trabajo de pintura que ya están prácticamente terminados, nos está faltando detalles de algunas viviendas y después estamos listos ya. O sea, internamente están totalmente probadas, todos los circuitos de agua, con agua, el tanque con agua cargado, o sea que bueno, no hay mayormente problemas. No, no, yo sé que se está por ir a, se está tratando de hablar con la plata, o se ha hablado y se va a viajar también para fijar una fecha de entrega. Y bueno, nos está faltando trabajo menores, que son de limpieza y nada más. Entonces, salvo el alumbrado, el resto prácticamente está todo terminado, de lo que teníamos que pendiente para hacer. Como es todo el tema de la conexión de cloacas, los pozos, todos los circuitos internos de agua, bueno, y pintura. Lo más importante es el asfalto. Nosotros en este momento estamos, hemos llevado, estamos con 4.500 metros lineales de hormigón, que estamos hablando ya de más de 45 cuadras. O sea que, si se sigue trabajando. Así que tenemos más un contrato que hemos ampliado, que hemos hecho ahora con licitación pública de 9.000 metros cúbicos, eso va a ser que tengamos otras 60, por lo menos, cuadras más para asfaltar. Sí, arreglo fundamentalmente de techo. Tenemos problemas con los techos, están muy viejos. Lo que pasa es que hay que desarmar demasiados techos, y no están dadas las condiciones para hacer semejante desarme, así que se está tratando de ir manteniendo, cosa que se pueda ir resolviendo puntualmente las filtraciones que ocurren. Así que, bueno, y después se están haciendo trabajo de pintura en el polideportivo, colaborando con deportes también en esa parte. Con este tema de la lluvia, lo que se está haciendo también es seguir un poco el tema de los sumideros y las bocas de tormenta, revisando que las que están tapadas, tratando de destaparlas. Y bueno, es un trabajo que, lamentablemente, cuando llueve, bueno, se acumula mucha mugre, mucha basura, y hay que estar atentos para destaparlas. Por ahí no está, no es que esté tapado el conducto, sino que está tapada la boca del sumidero. Y eso hace que la calle se deshacione de agua. Pero bueno, se está trabajando en eso también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Como cada verano, la luz de las estrellas en Maipú, las armas y Santo Domingo, el municipio de Maipú con su Secretaría de Cultura, Educación y Turismo realiza las noches de publicanto. Este domingo primero es el turno del barrio Unión. Aquí la Secretaria de Cultura, Daniela Alduncín, invita a los vecinos de Maipú a que se acerquen a la última velada del año 2015. Además, nos cuenta las actividades de la Secretaría de Cultura durante el mes de febrero. Ahora, el próximo domingo, primero de febrero, se cierra el ciclo de Noches de Pueblo y Canto en el barrio Unión. Tuvimos el sábado en las armas y el domingo en Barrio Belgrano, con muy buena asistencia de público en las armas y en Barrio Belgrano realmente fue impresionante la cantidad de gente que asistió. Así que fueron dos noches hermosas, hemos compartido con artistas locales, artistas también algunos de las armas y bueno, esperamos cerrarla de la misma manera exitosa que hemos tenido durante todo el mes de enero. En el barrio Unión seguramente nos acercan ellos porque de los mismos barrios también nos han colaborado y nos han acercado artistas de su barrio o artistas que les interesa que estén en sus escenarios. Sí, algunos hay confirmados, pero bueno, falta terminar de armar bien la lista de la gente que va a estar. Y bueno, en febrero es el mes del carnaval de Maipú, así que la Secretaría de Cultura también se une un poco a estos festejos y un poquito frena sus actividades para darle lugar al desarrollo del carnaval, que es nuestra fiesta. Nosotros estamos presentes tratando de colaborar en lo que necesiten. Desde la Secretaría de Cultura para las noches de folclore se va a traer a los campedrinos. Y después, bueno, todo tipo de... si necesitan movilidad, si necesitan algo, bueno, estamos a su disposición para darles ayuda. También tenemos un profesor de percusión que es Francisco Correa, que está dando un taller para la murga del barrio Villabanelli. Así que también nuestro aporte está por ese lado. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.